Música ¿Sentaros todos sentaditos? No hay problema ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Hacé a la tercera! ¡Muy bien! ¡Preparados a los primeros! Guille y Elena ¡Tres! ¡Ya! ¡Mamá! ¡Ay, quedate ahí! ¡Mamá! ¡Ya! 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 ¡Ay, ay, pálvale! ¡Mamá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! A ver, sentadito con el tubo en el suelo mirando para allá abajo abajo Para allá... Oye, ¿na habéis entendido lo que ha dicho? ¿Acaso es esto? Colga bien a Vigelena y no hay que intentar todos esos manitos ¡No! ¡Oscar, para acá campeón! ¿Miré todo si yo caiga aquí al lado? Por la primera o por la segunda Por la segunda Y en vez de dar solo una vuelta Vamos a dar tres Pero ¿Cuántos días tienes Oscar? Cinco Jorge ¿Cuántos días tienes? Cinco Vale, Elena Siete ¿Paula vas a hacer? Sí, siete Vale Cinco años Me dan, voy a dar dos vueltas solo ¡Hala! ¿Vas a dar dos vueltas? ¡Hala! Y los de siete y seis años vas a dar tres ¡Sí! ¿Tú cuántos tienes? A ver, decimos ¡Siete! ¡Hala! ¿Cuántos? ¡Diez! ¡Seis! ¿Y tú seis también, Adrián? ¿Siete? ¿Vas a hacer siete? ¡No, ya seis! ¡Mañana a las dos ya estuve a las siete! ¡Cinco tiene mario, yo también! ¡Sí, cinco! ¡Verdad, dos vueltas campeón! ¡Venga, vamos! ¡Estamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! El niño es muy bueno, el niño es muy bueno. El niño es el mío. Te queda una, venga, Oscar, que te queda una campeón. Venga, chicos, te queda una, Mario, Jorge, ven. Venga, última, última, chicas, última. Venga, 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 venga. La bolquilla campeón, venga, venga, venga. Última, última, nos queda una. Venga, última. Mario, para. Vale, vas con el trato mediano y tienes que bajar, ¿sabes con cuál se bajan? Se bajan con este. ¿Con cuál? ¿Con este? Si sabes que se bajan con este, ¿por qué no le das? Vamos a ver. Vamos a hacer otra. Ah, es cierto. Es cierto. Y, ¿sabes? ¿Ves? 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 ¿Vas o hacia arriba? ¿Vas o hacia arriba? ¿Vale? No, ¿por qué está derecha con el centro de abajo? ¿Vas o hacia arriba? ¿Ves? Es... ¿Venga, venga, venga. Es... Ah, Juan. ¿Venga? ¿Venga, venga. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Ya vamos arriba! ¡Así! La pierna... ¡No! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, cambiamos de pie. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pablo, te vas en el baño, no tienes que llorar. ¿O podemos estar aquí? Yo. ¿Cuál es el siguiente? Este. Es la mariposa. Vale, es la mariposa abajo. Sí, eso es malo para... La mariposa no queda mariposa. ¡Vamos, mariposa! Vale, pero no subimos. Lo mantenemos abajo. ¿Quieres mantener abajo? Eso es lo malo. Por eso lo tenemos que mantener abajo. No. 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 No.